A ver, déjame ver, es que estaba aquí, esta cosa se me estaba corta. Ahora sí, ya estoy listo. ¿Me lo repites, por favor? Sí. A de alfa, 1, 4, 0, 2, 8, 6, 8, B de bueno, 1, 7, 0. Correcto, ese mero es. ¿Con qué lada y compañía desea la activación? A la lada para Tijuana, 6, 6, 4 y el servicio de Yusacel. Ok. ¿Para qué estado, perdón? Para Baja California, en Tijuana. Ajá. Oye, se me olvidó preguntarte, ¿cómo le hago para que tú siempre me contestes? Porque tú eres muy amable. Ay, este, pues yo normalmente estoy de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ah, ok. Y repíteme tu nombre, porque tú ya me has atendido. Ah, ok. Mi nombre es Alondra. Alondra. Ah, vas a ver que voy a preguntar siempre por ti. Ok. ¿Le proporciono su número? A ver, ya un segundito. Sí. Ya estoy listo. El número que se le asignó fue el 66, 44, 41, 62, 08. Ok. Te lo voy a repetir, Alondra, eh. Sí, claro. Es 6, 6, 4, 4, 4, 1, 6, 2, 0, 8. Ok. Muy bien. ¿Me proporciona el min? A ver, M, I, D. Listo. El min es 0, 61. ¿0, 61? Sí. 5, 2, 0. 5, 2, 0. Sí. 7, 8, 30. Ok. Muy bien. Te lo voy a repetir, eh. Sí, claro. Es 0, 61, 5, 0, 0, 7, 8, 3, 0. Sí, correcto. Ok. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra cosa en la que lo pueda apoyar? Ah, no. Eh, entonces, ah, ya me acordé. Ahorita, como he estado haciendo varias solicitudes por la página de activaciones, y últimamente no he recibido ni una respuesta, no sabrás qué me recomiendas mejor, que lo haga por teléfono o que, o que me espere porque ya van más de, más de 21 días que lo hice por internet. Ah, ok. Este, no sé si tenga servicio de Messenger, algún Messenger. Ah, sí, 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 tengo. Y sí, y sí los he contactado a ustedes por Messenger. Entonces, ¿me recomiendas mejor usar Messenger? Sí. Ah, no me repites, nomás me repites de favor otra vez el nombre de usuario de ustedes para hacerlo. Eh, ¿de Messenger? Sí. Pues tenemos varios. ¿En cuál? ¿En el de Queretanox? Puede contactarnos también ahí. Ah, ok. ¿Queretanox? Ajá. Ok. ¿Y a ti en cuál te encuentro? Eh, en la mañana, pues en cualquiera. Ah, ok. Muy bien. Entonces, te agradezco muchísimo, Alondra, por tu ayuda. De nada, estamos para servirle. Hasta luego. Que pases buen día. Bye. Salud. Bye. Ok, muchachos. Eso es todo lo que necesitan hacer para activar su teléfono de, en el caso del teléfono de Verizon. Ok, ahorita lo que voy a hacer es, voy a marcar a, o bueno, antes de que se me olvide, ese es el teléfono que les, que les puse, para que sepan si están marcando, a ver, teléfono, si están marcando de otro área que no sea, creo que están en Querétaro, no estoy seguro, pero es el 045, 045, 442, 40, 54779. Ese es el número que deben marcar. Y ya saben, pregunten por Alondra, ella siempre se porta muy amable y no les hace tantas preguntas. Hay otros camaradas que me preguntan hasta que en qué día me voy a morir, no. Bueno, bueno, este, ya ahorita yo le di el Mate, en el caso de este teléfono de iPhone 4, le di el Mate y ella me dio el, a ver, ya se los pongo aquí. Ella me dio ya mi número de teléfono y mi número MIN, que en dado caso, si lo necesito poner, la verdad ni me acuerdo cómo se hace eso, pero yo sé programar teléfono y ahorita no me acuerdo. Pero ahorita lo que voy a hacer, para que ustedes puedan ver, es, voy a marcar, esto es lo que ustedes deben hacer, asterisco 228, y le ponen llamar, y vamos a poner el altavoz. Ah, se me olvidó, a ver, escuchen. Como este de UsaSol, 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 Marque 1. Ha ingresado a la opción para activación y programación inicial de teléfonos en planes de prepago, UsaPak y telefonía pija. Si desea continuar, marque 1. Si desea regresar al menú, activación prepago UsaSol, marque 1. Activación prepago condicionado UsaSol, marque 2. Si desea regresar al menú. Por favor, ingrese su clave de vendedor. ¡Ey! Eso nunca me habían pedido. No he recibido tu información. Intente de nuevo, por favor. Por favor, ingrese su clave de vendedor. No la tengo, no me la sé. Acá voy a ni me interesa. A ver, ¿cuelgo? No, todavía creo que no, no está listo. A ver. Destinado cliente, por el momento su llamada no puede ser procesada. Por favor, intente. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, asterisco 228. Buenas tardes. Bienvenido a asterisco 228. Reprogramación portabilidad, marque 0. Activación y programación de equipo UsaSol, marque 1. Activación y programación de equipo Uneport, marque 2. Para volver a escuchar este menú, marque asterisco. Si deseas terminar, por favor, cuelga. Reprogramación portabilidad, marque 0. Activación y programación de equipo UsaSol, marque 1. Activación. A ver, va a picarle al 0. Mientras realizamos el proceso de portabilidad, por favor, no cuelgue. No existe ninguna solicitud de portabilidad para su equipo. Valide e intente nuevamente. Gracias. Bueno, como lo acabo de hacer, voy a esperarme un rato más. Y lo que voy a hacer es esperar un rato más, porque anteriormente me daba otra opción. A ver, iPhone 4 voy a ponerle aquí. Ok, nada más. Para guardar el número de teléfono que me dieron. Ok, ¿qué otra cosa más? Voy a asterisco 228. Antes no hacía eso, me daba otra opción, no esta. Buenas tardes. Bienvenido a asterisco 228. Reprogramación portabilidad, marque 0. Activación y programación de equipo UsaSol, marque 1. Actualización de lista de cobertura, marque 0. Activación y programación inicial de teléfonos en planes de renta, marque 2. No puedo. La programación de teléfonos con líneas ya activadas, marque 3. Autenticación de equipos, marque 4. Actualización de lista de cobertura, marque 5. Activación y programación inicial de teléfonos con equipo propio, marque 6. Para volver a escuchar, ha ingresado a la opción para activación y programación inicial de teléfonos UsaSol, con equipo propio. Si desea continuar, marque 1. Si desea regresar al menú, activación prepago UsaSol, marque 1. Activación prepago condicionado UsaSol, por favor ingrese su clave de vendedor. No tengo clave de vendedor. Lo sentimos. No se recibió correctamente la información. Por favor ingrese su clave de vendedor. No estoy atinándole a ver si te... Lo sentimos. No se recibió correctamente la información. Por favor ingrese su clave de vendedor. La clave que usted marcó fue... 1, 9, 0, 7, 4, 2, 3. Ingrese la clave del punto de vendedor donde está realizándose la operación. Lo sentimos. No se recibió correctamente la información. Ingrese la clave del punto de vendedor donde está realizándose la operación. Lo sentimos. No se recibió correctamente la información. Ingrese la clave del punto de vendedor donde está realizándose la operación. Lo sentimos. El límite de intentos ha sido alcanzado. Gracias. Bueno. Bueno lo que voy a hacer es después de que... Después de que pasen por lo menos una media hora. Voy a volver a intentar. Aunque curiosamente ya se llenaron las rayitas ahí. A ver voy a volver a intentar. ¿Saben qué? Creo que ya tenemos línea. A ver. Gracias por su paciencia. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El número de teléfono es 044-664-441-6208. Ok. Vamos a ver si es cierto ahí. Estoy casi seguro que sí. Pero vamos a volver a intentarlo. Vamos a volver a intentarlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ahora... Eso es buena señal. Eso es buena señal. Aunque no tiene señal. Eso es buena señal. Ok. Ok. Entonces ¿qué otra cosa hay que esperar? Ya se fijaron. Ya está lleno donde dice Roaming. Tiene dos, cuatro rayitas. Hace rato no tenía eso. Pero bueno. Vamos a regresarnos de aquí. Vamos a salirnos de aquí. Vamos a ir a Settings. General. About Roaming. Vamos a ver. Advertising. Advertising. Destinado cliente. Por el momento su llamada no puede ser. No, todavía no pierdo la esperanza. Voy a esperar un rato más. Me voy a arreglar. Y ahorita después voy a volver a hacer... Voy a volver a marcarle. Ok. Fíjense que teléfono es. Para que no... Vean que si es real y todo es en vivo. Voy a tener que pausar este video y hacer otro... A continuación. A continuación.